DJ Javier, en acción, estás escuchando The Family Sound Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Es cuna de mil recuerdos de amores y de nostalgias Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando el camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Manta Que venga la segunda para todos mis paisanos Adentro En cuanto te vi pasar por mi lado Feliz me sentí cuando me has mirado Y mi corazón quedó prendado Desde entonces soy aquel fiel amante Mírame mi amor tan solo un instante Soy el que juró nunca olvidarte Eres para mi la luz que del cielo Da vida y calor a todo lo bello Eres como un sol con su destello Deja que tu luz me cure la herida Que mi corazón la lleva prendida Que el sol de tu amor salve mi vida Me viste crecer un día con tus costumbres puebleras El canto que vos me diste prendió en una chacarera Fui llevando ese mensaje hasta por tierra olvidada Con son es que me va dando mi guitarra enamorada Hoy huyo en el algarrobo en las tardes de verano Entre mates y vidalas y oía su alegre canto Cuanto recuerdo mi viejo nunca te podré olvidar Llevando tu chacarera por el mundo he de cantar Que venga la segundita Adentro Te has pedido que te olvide, no sé ni cómo empezar Si comienzo por tus ojos, mis ojos llorando están Al olvido si hay olvido, yo no te puedo olvidar A tu amor tan hechicero siempre lo voy a llorar Te llevo en mis pensamientos, soy tu eterno prisionero Qué triste vivir queriendo con este amargo silencio Te amaré toda mi vida, mujer de mis esperanzas Agüita chirle de lluvia para el dolor de mis ansias Adentro vuela el pájaro del vino por el aire vidalero Dándole gusto al silencio, tartamudean los legueros Los duendes de la barranca cantan peleándole al sueño La sombra de matapollo cuidando el agua sin dueño A misa llamando el gallo, rezando frente al lucero Un padre nuestro y un credo para un fina un guitarrero Humilde tierra caliente, corazón de leche iguana Con un mailín milagroso para apaciguar las almas Allá va la otra DJ Javier, en acción The Family Song Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos Achala y que linda vida volver a andar a la distancia Caminar en las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba Como bracita en el fuego, como cigarrito en chala Y de soles y de lunas solito me fui criando Y de soles y de lunas solito me fui criando Entre medio los cantores florecidos dentro del alma Primaveras que llegaban en capullo y flores blancas Adentro Que lindo es volver al pago, al pago donde he nacido Decirte como te quiero, mi pago que no te olvido Decirte como te quiero, mi pago que no te olvido De solo nombrar de lejos mi corazón se estremece Mi pecho se vuelve bombo y quiero volver a verte Mi pecho se vuelve bombo y quiero volver a verte El sol quemaba la tarde jugando dentro mis años Alumbrandome la infancia por las calles de Santiago Alumbrandome la infancia por las calles de Santiago Que lindo es volver al pago, al pago donde he nacido Decirte como te quiero, mi pago que no te olvido Decirte como te quiero, mi pago que no lo olvido Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos Voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo por las calles de la vida Callada, sombra que pasa, guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado Y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegue la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Y rama de contártelo mucho que te ha llorado DJ Javier, en acción Lunita, alúmbrame con tus destellos Y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos Lunita, ayúdame que sueño con ellos Lunita, ayúdame que sueño con ellos Apenitas los vi, ardió en mi pecho La llama de un amor que estaba durmiendo No despertó el fulgor de unos ojos negros Que haremos para estar por siempre unidos Si Dios nos hizo andar distintos caminos Porque tiene que ser tan cruel el destino Y cuando sola estés con mis recuerdos No te olvides mi bien que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos No sé que tiene mi voz Que suena tan destemplada Como si en ella no hubiera el alma de la vidala Orfeando por alcanzar los tonos de mi guitarra Se lanca en el grito macho que sube por mi garganta Arisca para empezar Después no puedo callarla Cantando mi pobre copla Poquito a poco se amansa Hay vida ojalá pudiera Hay vida ojalá pudiera Cuando me muera dejarla Tensada entre los acordes De mi doliente guitarra Si la vida es un momento así como llega a pasar Todo el amor con su magia Todo el amor con su magia detiene el rumbo del tiempo Le pone trino al silencio y a la piedra la hace agua Si el otoño es un lamento Llorando flores dormidas Y las hojas son heridas que se le escapan al viento Para que se lejanía pudiendo ser un encuentro Si la luna es un espejo donde la noche se mira Como si fuera un fantasma clamando por ser el día Déjame encender el sueño de tu propia fantasía Saca tu sombra de adentro Ponele grillos al alma Tápame con los colores de tu sombra enamorada Que la vida sin amor es como un eco en la nada Pal otro lado de la banda Está el Santiago Pal otro lado de la banda Está el Santiago Cuando yo voy cruzando al lalo Cuando voy cruzando el dulce Ya voy cantando Jugueteando en las arenas se ve un changuito Voy llegando a mi Santiago, mucho lo quiero Pampa de los Juanacos yo vine dejando una flor Amores que se separan padecen martirio y dolor En Pampa de los Juanacos yo vine dejando una ilusión Dejé sentir a Pidalas que andando por ahí aprendí Entonces quedaron listas y grabadas dentro de mí Noche de cristal y plata, muy triste me vieron ir de allí Te compras amanecidas y diste y te di mi cantar Y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachal Se pierde ya en la distancia y hoy solo me da por recordar Dolada vaina de enero de nuevo las quiero buscar Añapi tan paradoja que alegre ayudaba a pisar Son como besos en mi alma y a nadie me los puede quitar No vas a creerme lo triste que ando No quieres quererme por eso mi llanto Aunque viva siempre de mí desconfiando Tus ojos desmienten lo que hablan tus labios Una serenata Una serenata ayer te he cantado Así como cantan los enamorados Solita algún día vas a convencerte Pero hasta ese día no vas a creerme Un amor me está esperando en Santiago del Estero Voy llegando despacito antes que salga Lucero Me saludan las campanas y los gallos mañaneros Las que a mi se están llamando a los que detienen su sueño Florcita de que yo si se despierte si está dormida Soy el cantor de este pueblo le ofrezco toda mi vida Un amor me está esperando en Santiago del Estero Voy llegando despacito antes que salga Lucero Adentro Junco, chango, gauchito, manserito de mis pagos Junco, chango, gauchito, manserito de mis pagos Y laiga tu fortaleza, débil retoño del taco Y laiga tu fortaleza, débil retoño del taco No naciste de la pluma de un escritor inspirado Naciste de los amores, del dolor y del trabajo Junco, chango, gauchito, manserito de mis pagos Junco, chango, gauchito, manserito de mis pagos Eres carne castigada de la pobreza del pago Y te adentraste en el libro, juguetón y a pie descalzo No desesperes, chango, que todo llega y el pago Que afuera el campo sediento se verá un día saciado Se va la segunda Adentro Junco, chango, gauchito, manserito de mis pagos Junco, chango, gauchito, manserito de mis pagos En tu pobreza silvestre da miel como los chilalos En tu pobreza silvestre da miel como los chilalos Mojaré el agua la tierra regándola de promesas Verá florecer de risa y de canciones la escuela Junco, chango, gauchito, manserito de mis pagos Junco, chango, gauchito, manserito de mis pagos Verá yunco, la sonrisa de la vida campesina Hallará paz en la brega y en el trabajo alegría No desesperes, changuito, que todo llega y el pago Que afuera el campo sediento se verá un día saciado DJ Javier, en acción The Family Sound